saludos buen día tengan todos bienvenidos una vez más a Arnaldo les habla hoy les voy a estar hablando un poquito de lo que le llaman fines vamos a hablar un poquito de los equipos técnicas arreglos diferentes arreglos diferentes señores fines que se usan mayormente cuando las temperaturas del agua bajan por lo menos en países que baja mucho la temperatura que la domina se pone bien inactiva aquí en el trópico no sucede tanto eso porque aquí pues mayormente la temperatura no baja tanto en invierno pero en otros países verdad que las temperaturas bajan mucho la domina se pone bien inactiva pues funciona muy bien porque ellas están como que comiendo cositas pequeñas también sutil pero de verdad que funciona muy bien vamos a hablar un ratito de lo que es fines y vamos a ir a una coscaíta vamos a probar unos señuelitos y unos equipitos fines que estamos probando así que acompáñenos tenemos estos chats que se pueden trabajar de diferentes formas se pueden trabajar drop shots se pueden trabajar split shots se pueden trabajar de diferentes formas los famosos wacky mira las lombrices fines estas son de puñalul mira qué cosa linda tenemos muy buenos también un tremendo para utilizarse fines y para poder trabajar mejor esos señuelos necesitamos una vara fines esta esta es de phishing pal mira qué bonita está en la g2 de phishing pal fines fabricada por por pcr custom road esta varita es 7.4 medium light acción fast esta es ideal para trabajar señuelos de un octavo hasta media onza tiene yo le monté un gilcito okuna 2500 y tiene un hilo 8 libras que es muy buena para sentir esa pica sutil que recuerden son señuelitos de un octavo a media onza y la pica es sutil porque ellas están verdad un poquito inactiva pues esta varita nos va a ayudar a sentir esa pica así que ahora sí que sí vamos a darle y ahora que nos acompaña a ver a ir a el máster de los software y de puerto rico baby fake a van puñalul ese es el ingeniero el técnico el todo de la fábrica puñalul ahí lo tienen a buscarlo y la ira y el gran estarly manda ira y a ver qué quieren hoy ha hecho yo vengo a trabajar un gato fines y la consta eso era y con qué más podemos empezar chacho en una fina de 5 pulgadas de puñalul no voy a empezar con a yo la tengo en negra con azul esa es la que va así que nos fuimos ya vamos a montar este esta lombriz fines en arreglo split shot el arreglo split shot simplemente montas acá la fines y por esta área más o menos por aquí algunos en unas 20 pulgaditas le pones un anzuelito de este pellizquito lo ajustas bien y queda así mira entonces el plomito viene trabajando por el fondo y él viene un poquito más arriba bajando sutilmente arreglo split shot fuimos ya tenemos la primera viene tenemos la primera tenemos la primera mira mira vale arreglo split shot una finesse de fey así que ya 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 se presentó la primera arreglo split shot ahora va a cambiar el de finesse vete vete vamo bien ahí tenemos a fey vamo buena vime veamos vigo vena 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 venga en casa venga venga instance .:.:m venga en tu video paramos que seguir dando ahora les voy a presentar este otro arreglo finés como se lo pueden ver estos otros arreglos finés con suelito de su la caja así por la puntita y entonces en este la ploma de pellizquito va al fondo esto se llama arreglos drop shot viene una plomada especial para arreglos drop shot que cuando se encaja abajo ella suelta y no pierdes el arreglo pero como no la tenemos pues usamos esta que funciona igual si se encaja ella se corre porque esta es una plomada de pellizquito igual vamos a trabajar este ahora drop shot que este es otro arreglo finés ahí viene que el segundo tiro buena 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 lo que tengo un hilito 8 libras pero el arreglito 8 bonita está como para el agua café en arreglo hasta bueno la bonita irá un jib no me olvidó montar traile ay 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 yo tengo de la de la tengo ahí ahora se visitó le dan a ti aquí le dan a todo yo cogió con todo lo que traigo creció 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 un montón este ladito para que ellos mal más se lo mantienen más bajo pero esta bonita un jib la mejor parte irá a nadar eso es vamos a tirar esta lombrizita finés esta es de puñelul en arreglo guaki vamos a tirarla un ratito a ver a ver qué pasa con ella tengo un hilito 8 libras vamos a tirarla suavecito voy a levantarla a ver si no nos parte tengo un hilito 8 libras esta fuera esta fue verá con las puñelul en arreglo guaki con el cenquito irá de puñelul en arreglo guaki y este es el finés como liberarla esto, esto, eso se en quitó finés un cacho le dan bien son preciosas están un poquito lentas hoy porque parece que creció mucho el nivel de este laguito y volvió a bajar después de las crecillas de las lluvias pero están saliendo pilas los sí y y y y y y ¡Gracias!